Hola amigos de Rotomotor, ¿cómo están? Gabo Bésa por aquí, yo les tengo una novedad, esta semana hemos estado llenos de noticias de Test Drive así que hoy día les tengo una interesante actualización de un modelo que como dice ahí atrás están cargando un mejor futuro en este nuevo IONIQ se trata del modelo eléctrico de la marca, aquí podemos ver la zona trasera de este new IONIQ un modelo que en realidad se actualiza a la versión que ya conocíamos pero que integra bastantes mejoras que se las voy a ir comentando en este interesante modelo que como les decía es un modelo que es igual prácticamente a un vehículo normal de hecho hay una versión híbrida de este modelo pero gracias a su configuración 100% eléctrica entrega un manejo suave, una limpieza total de funcionamiento y también un menor costo de uso así que vamos a conocer este nuevo IONIQ 2021 antes de comenzar con el vídeo también como siempre me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube activen las notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que subamos un vídeo nuevo también si tienen alguna duda felices de respondérsela en los comentarios aquí abajo o en nuestro sitio web brutamotor.com así que vamos con este nuevo Hyundai IONIQ 2021 bueno este es un modelo que llega con este facelift que en realidad no es un facelift muy extendido pero que si mejora detalles muy estratégicos y que hacen que el modelo se vea bastante más moderno y más acorde también a su perfil de un producto eléctrico vamos a, de hecho voy a encenderlo para que vean algunos detalles de su interior y de su exterior no se preocupen ya les voy a mostrar la parte exterior vamos a dejar la llave entonces comenzando este Hyundai IONIQ actualiza su frontal con estas nuevas luces LED que tienen esta zona baja que son las luces diurnas que tiene un pedacito que llega arriba no sé por qué me recuerda un poquitito a los amigos de Peugeot como con su garra y que además las luces principales como pueden ver también son de tecnología 100% LED que hacen que el modelo se vea bien bien bonito y actualizado tenemos esta máscara también con un diseño un poco más tecnológico diría yo yo creo que en la máscara anterior no se sentía de un producto tan eléctrico y que como pueden ver ahí tiene una ranura que sirve para ventilar el modelo para refrigerar bajo ciertas condiciones entonces es como una grilla activa que se abre o se cierra según las necesidades de ventilación o de refrigeración después acá tenemos unas llantas que también cambian su diseño que como pueden ver es como una turbina con un detalle bitono grillo oscuro y color aluminio y con un excelente neumático 205-60 R16 muy pensado para nuestro país acá tenemos el lugar para cargar este es el cargador de carga lenta yo no sé si ustedes saben pero muchas veces los vehículos eléctricos tienen distintos enchufes este es para el cargador de carga lenta ahí está el modelo Blue Drive y acá atrás tenemos el cargador para cuando vamos a alguna electrolinera con carga rápida bueno también en la zona trasera encontramos con estos nuevos focos con tecnología LED que nuevamente creo que son detalles pequeños pequeños pero que hacen una diferencia importante que el modelo se sienta más moderno más bonito por supuesto que tenemos la inscripción modelo 100% eléctrico ionic y también cambian un poco algunas monturas de su parachoques y algunos detalles o sea esto se actualiza levemente pero se ve muy bonito vamos a encender las luces también para ver si se las puedo mostrar para que vean que son bien bonitas y bueno cuando encendemos las luces principales de tecnología LED se apagan las luces diurnas de la zona baja después en el interior también recibimos mejoras este es un modelo que llega en una única versión que cuesta cerca de 32 millones de pesos sabemos que los autos eléctricos todavía son más caros producto del costo importante que tienen las baterías pero que para uso de flota, uso de empresa este es un modelo que se justifica en el interior nos encontramos con este nuevo clúster digital también bonito mucho más acorde con un vehículo 100% eléctrico donde tenemos al lado derecho el nivel de carga de la batería al lado izquierdo tenemos un diagrama que nos va mostrando cuando estamos utilizando carga cuando estamos cargando cuando estamos utilizando mayor poder y un tablero de instrumentos que de alguna manera me gusta que sea cercano a un tablero un vehículo tradicional porque con eso también acerca a la gente que le tiene un poco de miedo a los vehículos eléctricos mejora también algunos materiales y integra esta pantalla de 8 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay inalámbrico y que también se ve de mucho mejor calidad de hecho vamos a ver aquí si tiene eso cámara de retrocesor después nos encontramos con este climatizador que ahora como pueden ver es un climatizador digital mucho mejor integrado en el tablero con este detalle negropiano que se ve muy bien tenemos estas luces ambientales bien bonitas acá tenemos bueno ya tradicional botonera para seleccionar los distintos modos parking ahí está no se ve mucho porque hay algo reversa y drive y acá tenemos algunos detalles nuevos como calefacción en el volante además de la calefacción en los asientos los modos de manejo que el modo auto hold de su sistema de freno a mano eléctrico acá tenemos estos que parecen ser paddle ship pero básicamente son para hacer que el motor genere mayor freno de motor de alguna manera pero eso es para aumentar la regeneración algo que yo he dicho que extraño en algunos vehículos eléctricos de otras marcas porque uno probablemente no está pensando en pasar cambio en estos modelos pero si en alguna situación uno busca por ejemplo una bajada tener un poco más de retención y que también eso mejore el diagrama de energía o sea mejor el flujo de energía para también hacer que sea más eficiente así que eso me parece muy interesante que lo integre el resto bueno un vehículo full equipado con seguridad doble airbag frontal lateral de cortina control de estabilidad control de fracción de partida en pendiente y además en este caso integra una alerta de punto ciego como pueden ver ahí el botón y que tenemos ahí en el espejo retrovisor así se prende la luz a ver vamos a ver eso ahí está y también tiene si no me equivoco alerta de salida de carril o de tráfico cruzado voy a chequear eso después de la especificación estética este Yoniq además de todos sus cambios estéticos actualiza detalles de su de su batería por supuesto y su motor lo que por supuesto mejora el rendimiento en este caso las baterías pasaron de 28 kWh que esto es como la cantidad de litros por ejemplo que en un estanque de combustible entra en este caso la cantidad de energía que entra a una nueva batería de 38.3 kWh lo que le entrega mucho mejor cantidad de carga que puede almacenar y además son baterías que disminuyen un poco su peso esto es por supuesto un beneficio anexo y que no mejora un par de litros del maletero aunque uno no lo crea tiene baterías de mayor tamaño en capacidad pero menor peso y menor tamaño físico el motor eléctrico también aumentó su potencia hasta los 134 HP manteniendo el mismo torque de 295 Nm pero un detalle importante de un motor eléctrico es la autonomía que en este caso aumenta hasta los 373 km en el modo máximo recordemos que los autos eléctricos pueden variar mucho su autonomía dependiendo del tipo de manejo pero el anterior podía tener una autonomía máxima de 280 km en este caso podemos tener una autonomía máxima de 373 km o sea 93 km más también las baterías ahora tienen un sistema de enfriamiento por agua por líquido antiguamente era un enfriamiento por aire por lo tanto este también mejora la la como se llama la utilización de energía y sabemos que en los modelos eléctricos es muy importante contar con una una temperatura constante digamos de la batería por otro lado también aumentó la capacidad como es una batería más grande de cargar más autonomía en los cargadores de carga rápida no sé cómo explicarlo con más detalle pero en el fondo antiguamente cargaba de 0.80% en 23 minutos en un cargador de 100 kW ahora se demora 54 minutos pero porque ahora tiene mucha más autonomía si cargamos los mismos 23 minutos vamos a tener una autonomía incluso mayor que la del modelo anterior así que bueno eso ha sido la este pequeño esta pequeña toma digamos más que toma contacto este es una un contacto para encontrarnos con este nuevo Hyundai Yoni completamente eléctrico esperamos poder probarlo y traerles una prueba de manejo de este modelo para que lo conozcan y lo lo podamos ver cómo se comporta en un ambiente digamos real de ciudad ver la autonomía que nos entrega este modelo bueno amigos eso fue este video para cerrar la semana con este interesante modelo Hyundai Yoni 100% eléctrico espero que les haya gustado y por supuesto los invito a que lean la nota con más detalle en nuestro sitio web brutamotor.com y que también se informen de este tipo de modelo 100% eléctrico que son una interesante solución para ciertos tipos de uso pero que nos pueden ayudar a mejorar el confort a mejorar la limpieza del planeta yo sé que todavía hay algunos temas ahí va a discutir ver su un vehículo a combustión pero yo creo que es una apuesta muy interesante espero que les haya gustado el video y estén atentos porque vamos a seguir subiendo mucho contenido en los próximos días que estén muy bien cuídense y nos vemos en el próximo video Chau Chau